Buenas tardes amigos de Manualidades en Vivo y vamos a empezar con algo bastante sencillo que es algo para la casa como ven acá tengo un cajón que es un mueble que ya no se usa más y los cajones todavía estaban como para usar en algo y bueno, se me ocurrió hacer algo que va a servir para estantería de baño como ven esto les falta una manito de pintura que le vamos a dar le pusimos una maderita como para estantes lo que vamos a hacer ahora es darle una mano de pintura a todo y después voy a hacer con hilo de atar una decoración que va a servir como decoración acá en cada uno de los estantes para que quede coqueto y a la vez acá le vamos a hacer una parte de rejillita alta como para que contenga lo que los frasquitos o las cosas que pongamos adentro este es el inicio en un rato nos vemos cuando esté el mueble pintado y ya iniciamos la decoración con el hilo acá como ven estamos pasándole una lija ya tenía una pintura pero no estaba mal del todo pero para que darle una última mano y que quede mejor se le pasa una lija aunque ya tenga una pinturita y ahí luego de esto pasamos a darle una mano de pintura algunas partes estaban sin nada de pintura como ven más bien la madera del centro pero lo demás tiene todo ya una mano y bueno y ahora le vamos a dar la terminación le mostramos como queda terminada y así después pasamos a la parte decorativa bueno aquí ya comenzamos con la parte de pintura la pintura es una pintura acrílica al agua que sirve para madera aquí le están pasando una mano capaz que a esa parte tenemos que pasarle otra mano más porque es la que no tenía nada de pintura el resto con una mano ya va a quedar bien es un trabajo sencillo en un ratito lo tienen pronto la parte que lleva más tiempo es la parte de decoración porque vamos a hacerlo tejido a mano con aguja de crochet y es un poco largo es lleva un ratito pero va a quedar muy lindo una cosa que es muy sencilla es decir que se hace reciclando un cajón que ya teníamos no tenemos nada más que agregar un estante como ven lo demás ya queda hecho fácilmente después le mostramos como lo vamos a pegar a la pared puede ponerse de muchas formas pero nosotros tenemos unas escuadras de metal que es lo que vamos a usar que le mostramos en el momento en que lo vayamos a hacer como lo hacemos bueno aquí tengo el cono de hilo como ven es un hilo rústico es hilo del que se usa para atar paquetes se puede hacer también con el material que ustedes quieran es decir si ustedes quieren hacerlo con un material con un hilo más fino del que se usa para tejer ropa se puede hacer con lo que quiera yo voy a usar este hilo porque sé que queda lindo va a quedar color natural me gusta así además combina bien con con el tono de pared que tengo en el baño pero digo es siempre a gusto verdad es lo que tiene este hilo que es más económico rinde mucho más y es más económico que los hilos que se usan para tejer prendas este para estas decoraciones queda muy bonito van a ver cuando esté terminado o sea les voy a explicar cómo se realiza toda la decoración y van a ver que queda muy lindo y que de todas maneras aunque es un hilo rústico puede quedar muy coqueto bueno acá tengo una de las de los adornos hechos que le quería mostrar y antes de explicarle cómo se hace así ya más o menos lo ven al final le puse lo iba a hacer solo de este color pero me gustó encontré unos pedacitos de hilo que tenía guardados y me pareció lindo darle un toque de color así que esto lo vamos a colocar así de esta manera que después lo van a ver colocado y le vamos con unas chinches le vamos a pegar acá para que quede esta parte es la que va a quedar sobre el estante y esto va a ser a modo de barandita para que quede sostenido lo que tenga dentro esto lo vamos a pegar así y bueno yo ahora les voy a indicar cómo hacen para hacer esta parte vamos a hacer otra parte igual para la parte de abajo y luego vamos a hacer una decoración para arriba la de arriba no la voy a hacer con flores la voy a hacer simplemente más corta no va a llevar la red y voy a hacer simplemente un bordecito para que tenga acá una decoración ustedes pueden hacerle incluso las florcitas con el mismo hilo si quieren eso también queda lindo o sea es otra manera yo porque aproveché los colores que tenía para darle el tono pero bueno quedado también lindo todo de la misma tonalidad lo primero para comenzar esto es una cadenita que es la que está arriba que la vamos a hacer del largo que queremos o sea en este caso el largo pasa un poquito el largo del estante porque esto lo vamos a poner prendido por dentro o sea que vamos a hacer una cadenita de este mismo largo que fue la primer medida que ya tomamos lo que les voy a mostrar cómo se inicia esto se da una vueltita así toman una aguja en este caso un poquito gruesa de acuerdo al hilo que estamos usando pasamos el hilo por adentro y tiramos ya tenemos el primer nudito esto es así simplemente pasamos el hilo por adentro de la cadenita que siempre nos va a quedar en la aguja verdad así sacamos por dentro las que tejen ya saben porque esto es la parte más simple vamos a decir del crochet la más básico pero lo muestro bien detallado porque hay gente que nunca lo ha hecho y así pueden ya iniciar es metemos la aguja y traemos la lana o hilo lo que tengamos por adentro de la cadenita que tenemos dando vuelta en la aguja así y así así se va formando y lo que vamos a hacer es completar todo una que tenga todo el mismo largo que esta bueno ya llegamos al largo de la cadenita que queremos y ahora les voy a explicar como hacer esta parte esto tejemos dos puntos más para darle el alto y damos una lazada volvemos contamos aquí uno y dos dos cadenitas hacia atrás sacamos la lazada y tejemos los dos primeros los dos últimos ahora tejemos uno y dos contamos acá uno y dos y en el tercero vamos a poner antes una lazada de la aguja introducimos introducimos en el tercer puntito y tejemos los dos primeros los dos últimos así vamos a llegar hasta el final uno dos lazada contamos uno y dos y en el tercero perdón aquí hacemos los dos primeros juntos y los dos que quedan juntos así vamos a llegar hasta el final de la cadenita para volver vamos a hacer exactamente lo mismo pero como ven aquí en el tejido que se nota en lugar de introducir la aguja en una cadenita pasamos por entremedio de lo que ya tenemos tejido o sea vamos a tener esta primera banda tejida vamos a estar tejiendo la de esta manera así esto sería esta parte que esto no se fijen porque es un borde que se hace después bueno esta es la primera hilera de calado las próximas ven o sea cuando tejen en lugar de meter en uno dos y tercero como decía yo ahora lo hacen así y sacan la lazada por aquí y tejen lo mismo se vuelve a repetir las veces que quieran yo lo hice hasta cuatro cuando lleguemos aquí les indico como hacemos la parte que sigue bueno acá ya están las cuatro hileras de calado ven uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro y ya comencé con las alitas lo que hice fue este volver aquí sobre sobre sí mismo o sea sobre un calado y medio o sea volví sacando lazadas por abajo tejiendo el punto lazada por abajo tejiendo el punto hasta llegar a la mitad del segundo calado lo que hacíamos acá para hacer esto que es como un abanico ven es este vamos a hacer uno al lado del otro les muestro es lo mismo aquí al principio teníamos un punto igual que acá y lo hice de la misma manera que les voy a mostrar ahora damos una lazada en la aguja avanzamos medio calado y tejemos los tres juntos a ver no se enredó un poquito vamos a hacerlo otra vez así y por aquí sacamos la lazada uno sacamos por abajo de la otra lazada y por el último punto vamos a correr un poquito acá así se ve mejor damos un punto más una lazada venimos al mismo lugar y lo que hacemos es en este caso los dos primeros juntos y los dos últimos ahora vamos a hacer la más larga que es la del centro ven esta aquí tenemos las dos primeras y la más larga damos otra puntada y acá damos dos lazadas venimos al mismo punto tejemos las dos primeras tejemos las dos últimas y cerramos ahora volvemos a repetir para el otro lado lo que hicimos acá o sea un punto una lazada al lugar tejemos los dos primeros los dos últimos y la última que es la más cortita que es damos una lazada pero tejemos todo junto y unimos aquí corremos medio punto más medio calado más y aquí cerramos aquí queda como ven el abanico así vamos a repetir hasta el final al final vamos a dejar un tramito como hicimos también al principio un tramito que vamos a tejer pero cuando llegue al final les explico qué hacer porque de allí vamos a seguir para dar toda una vuelta alrededor para darle una terminación que vamos a seguir